Ok, boys, let's f*** go. Memes, si me río, te doy 50 dólares. ¡En cajas! ¡Woo! ¡En cajas de Streamboots! ¡Woohoo! ¡No, no, no! ¡Está, es tu opinión! ¡Aww, qué hueva, chat! Así es el Uriel. Le dices algo y dice... ¡Joder! Y así como que se burla de que soy español, wey. ¡Just kill me already! ¡I'm a villain, not a monster! ¡Dios! ¡Bar Simpson, marihuana! ¡Fúmale, bar! ¡Fúmale! ¡Ahí viene Homero! ¡Ahí viene Homero! ¡Maldito marihuana! ¡Dios! ¡Qué puta mierda! ¡El Pú lo dijo un wey! ¡Oh, qué es esto! Prenden las luces en la discoteca, mi compa. La definición... ...de definición idiota. ¡Hombre, está aquí! Amigos, creo que este vato está más pendejo que el mismísimo barrio, man. ¿Por qué, está acá? ¡Ehhhh! ¡Maldito marihuana! ¡Eeeh! 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 ¡En el nombre de Cristo Dios, yo invoco a ese demonio fuera de ese cuerpo! ¡Eeeh! 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 ¿Qué onda, güey? ¿También te quito el bigote? Sí, güey, por favor, de una vez. Porque voy a ir a ver una nalgita. Va. Vete a la verga, Brian. Vete a la verga, Brian. Vete a la verga, Brian. Vaga. No, no, no. No estábamos empezando. Aún no empezábamos. Se me había olvidado. Ya, ahora sí. Empezamos. 3, 2, 1... ¡Pam! Empezamos reto, empezamos reto. Eso que, güey, no mames. Te pasas de verga, güey. No mames, Brian. Si se pasó de verga, güey. Si se pasó de verga, güey. Si se pasó de verga, el Brian. Menos 39 mil dólares a la verga. ¡Dios! Semen infinito. Te sientas en el baño para masturbar, pero empiezas a correrte incontrolablemente. Después de 10 rachas empiezas a preocuparte. Tu mano está pegajosa y apesta a semen. Empujas desesperadamente tu polla en un fajo de papel higiénico, pero solo te duelen las bolas. El semen se acelera. Han pasado 3 minutos. No puedes dejar de correrte. El piso de tu baño está cubierto con una fina capa de líquido de bebés. Intentas correrte en el desayuno. What the fuck? Mesmer's Flame. Ta-da! No! No! No te lo lleves! Lo piso. Lo piso pa. Ya mijo, es hacerme reír wey. Es que ya me conocen wey. Qué puta mierda. Qué puta mierda. Qué buen meme. Yo, bro? Broder? Qué pedo con ese tornado wey. Easy Bake Oving. Ah! Te costó dos mil pesos esto. No mames, costó dos mil pesos. Mil novecientos cabrón. Te pagaste tres mil por eso y no sé qué otra cosa. ¿Por qué no me avisas wey? Dos mil doscientos cincuenta y nueve pesos. ¿Cuánto? Pendejo, ni te fijas cuánto pagas a la verga wey. Como le dijo, pendejo. Ay. Mango, mango, mango. Mango, 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 mango. Oh, mira, soy humano, tengo depresión y tengo que pagar impuestos. Pasado de verga. ¿Quién me ha disparado? Te voy a meter un pichulazo. ¿Quién fue? Fuiste tú, ¿verdad? Ven para acá. Dios. Que mierda, era un niño wey, era un puto niño. Sabía que algo estaba mal. Nada más ver eso, sabía que algo estaba mal. Nunca hagas un trabajo gratis. Nunca hagas un trabajo gratis. Algo no molaba. Ok, me reí del pendejo de que puso eso. No del meme. Yo viendo que están secuestrando a una mujer, pero veo que es una gorda. Pasado de verga. Pasado. Pero se confundió. Rodney, mira este meme. Rápido, rápido, rápido. Mayonesa casera. La mirada de las mil chac... ¿Qué? Dios. Oye, la te deja de hacerte wey, éramos 2.2k. ¿Qué wey? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puta mierda quieres que haga? Ok, ya, continuamos. Si me río... Le puse flash y puse unas trompetas de fondo para que creyese que murió. ¡Pasado de verga, bro! Probablemente sí se había emocionado, bro. Mi mecánico tiene que darse prisa a la verga. Ya quiero ir a casa. Ya, güey, ya. Ya, mijo. ¿Qué diablos? ¡Vámonos! ¡Para! ¡Para! ¡S***! ¿Por qué? No. No. Dios. Pero está súper bien entrenado. Un gran hombre sé que pronto será algo en ti veo que es especial, un poder real, te convertirás en un gran rival. Qué bonito, Momo, chat. No. 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 que virgazo vou comprar não ayudante não acertou carro vou comprar não ei chala virga que passou cabezucu cabezucu ¡Suscríbete al canal! 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 Que hermosos Que hermosos Que pedo